¿Qué tal amigos de Ready4Dule? ¿Cómo están? Hoy tenemos un lunes, el último lunes del año. Se acaba el año y traemos el último Most Wanted del año de las cartas más buscadas en todo el año 2021. Bueno, no, pero sí de esta semana. Y la pregunta de la semana esta vez fue, el mejor fue el trivia y seguido por Demuys de Cerca por el Drawling Daniel Arias. Hoy he hecho una pregunta muy similar, cuando la vayan a ver, por favor que la contesten para elegir al mejor comentario. Esta semana comienzan las inscripciones para el torneo de miembros y también para los sorteos. En este caso, Lord of the Heavenly Prison. Es una carta que ha comenzado a subir bastante. Yo he visto muchos que lo juegan en Sidecar, me parece interesante. El bottec que llevan back es una carta muy, pero muy buena. Es de World of Destiny, que es una expansión que trae muchas cosas buenas. Y de hecho, esta es una de esas muy, pero muy buenas. De paso, mucho le dicen que es el hijo de Nibiru. Todavía no entiendo muy bien por qué, pero todos dicen, eso es lo que sale de Nibiru, me han dicho. Pero me parece muy interesante. Esta carta no es nada mala porque te permite agregar magia. Tiene mucha facilidad de juego. He visto que muchos en los Eldritch, si has comprado el Eldritch en reedición, que ha salido recontraeconómico, papá. Creo que podrías darte el gastito de asegurarte tus Lord of the Heavenly Prison. Que yo conseguiría dos. Yo he visto en los CG que juegan dos. Aquí en TSG si juegan tres. Algunos lo llevan en Main, otros lo llevan en Sidecar. Pero creo que Sidecar es muy bueno para proteger cuando va segundo. Cuando ya te meten todo el odio al back. Y solamente hay en una rareza. Burs of Destiny Secret Rare. No ha subido 29%. Una carta bastante buena que quiero. Quiero, papá. Yo de verdad sí quiero porque es una carta buena. Es una carta que la puedes utilizar en varios decks. Si se te da por jugar un de casquito, se pone en modo un de que llevan bastante back. Esta carta es de hecho que debes de conseguir. Y tenerlo en el folder, en el caso de las cartas que podrías usar, creo que es la carta adecuada. La pregunta de la semana es ¿Cuál fue el deck que amaste este 2021? O sea, el que para ti era el deck que tú querías amar así. En este caso este 2021, yo quería el Dightron y lo conseguí. Y una de las sorpresas de esta semana. Se ha anunciado bastante muy buen soporte para el deck Watery Painter. Para los pintores. Y la mayor parte de las cartas de los Painter han comenzado a subir. A mí en lo particular, el deck no me gustó en la salida de TSG. Porque en el caso de Dwellings, que tuve el gusto de jugarlo porque salían junto con los Infernity. Y yo compré Infernity. Y diría que era medio juguetón, medio castrante, medio fregado porque te juega con sus trampas y magias. Y eso era lo que entiende que no me gustaba. Que era muy susceptible en qué lugar ponías el monstruo para que funcione. Si bien era un poco con la temática Link, el soporte que le han dado su campo y el nuevo Link. Hasta el momento hacen como que el deck atractivo a vuelta a juego. Es un deck castroso que juega bastante el back. Y exacto, hablando del prison, también te sirve ahí. Y en el caso de este Panther The Sun, el Sol está en $10.09, cambio 309% de Speed Warrior. Sorprendente porque los Speed Warrior, si no mal recuerdo, crees donde vienen también los Six Samurai. O sea, es una expansión que realza de nuevo su precio. Y ahorita que han salido un replín y no han salido todos, lo hace también muy llamativo. Mentita, echen mucho ojo porque el soporte no está nada mal. No creo que sea un meta, pero es un deck para jugar. Recuerda, ¿cuál fue el deck que amaste este 2021? No que armaste, sino que tú amaste, que te gustó un montón. Que decías, wow, qué bonito fue ese deck que está hermoso. Ay, 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 así. Y el que amaste, amaste total. Y siguiendo con esto, PredaPlants. Otro deck que ha ganado soporte y que los precios están que lo corretean. Te lo digo así con todas sus letras. No solamente esta fusión. Échale mucho ojo a varias cartas PredaPlants. Han comenzado a subir. Esta es la locura por armar el deck. Debo decirlo, esta semana ya. Ya se sabe que falta poquito para acabar el año. Esperemos que la banlie salga la otra semana. O, quién sabe, este mismo lunes que está saliendo. Quien sabe, nos saca la baliza del adelanto. Pero yo les digo algo. Los PredaPlants, en el caso de su soporte, no es nada malo. Este deck a mí me gusta. El personaje que también sale. Este Yuya malo, el de fusión, también es bien llamativo. Y esta carta está PredaPlant, el Trif. Triforé, no lo sé pronunciar muy bien. Yo le digo el PredaPlant de Tres Cabezas. Esta carta se hypeó bastante por el tema de que salió con la liberación de la Super Poli. Me acuerdo. Salió después de un poco de que ya teníamos Super Poli 3. Y creo que no es tan nada mal. Legendary Dueli, Super Rare. Miren, es una Super. 15 dólares, punto 90. Cambio 29%. Es una carta que yo me acuerdo que tuve. Pasó por mis manos, pero no me quedé con una. Ahorita es bastante llamativa para los PredaPlants. Los nuevos PredaPlants que han salido están muy llamativos. Tienen buenos combos. Los péndulos también no están nada mal. Así que si es que te piensas armar este deck, que es el momento. Y esta carta de los PredaPlants ha comenzado a subir bastante. Recuerda, ¿cuál fue el deck que amaste? Este 21-21. Ese deck que decías, ay, cómo no lo armé. Porque, por ejemplo, yo en Dragon Link todavía no consigo Safer. Usted que riñó. Reprinde Safer para el Structure de la salvación. Pero así que ahí está. Y seguimos con The Water Painter. Esta vez tenemos a Cloud. Este es el que hace combo. El que te permite botar del back. Esto lo he puesto a los dos Painter. ¿Por qué? Porque este es el que te hace combo. Este es el que ya tenía precio alto cuando salió el deck. Y ahora han vuelto a subir. A mí me causa perfecacia que Konami haya sacado soporte un deck tan muerto hace tiempo. Pero también me gusta que haga esto. No sé qué opinan ustedes. Pónganlo también ahí como otra pregunta, ¿no? Me gusta que Konami reviva estos decks que no han tenido notoriedad. Por ejemplo, el Rika, que deberían de sacarle más soporte. El Painter, ¿no? Son decks que los Doatic, de que ni siquiera han figurado algunos de estos que han ido a Duel Links. Pero me gustaría que tenga mejor soporte. Que tenga mejor juego. Que uno que otro se suba meta, ¿no? Un Tier 3 fregado, ¿no? Un Tier 3 así, medio que castroso, que tenga bueno. Pero esperamos que el Painter con este reprim que ha tenido cercano en Gold ayude bastante. Spirit Warrior, Secret Rare, 16.50, cambio 329%. Gente, esta semana no hay mucho movimiento. Y de verdad, estas cartas que suban en 329% de cambio es demasiado llamativo. Significa que la gente está que lo quiere probar, que quiere jugarlo. Estos decks no están nada malos. Pero de verdad, me encantaría que le den más soporte a más decks. Por ejemplo, ahorita los Shiranui están bonitos con los Madakashis, ¿ah? ¿Cuál fue el deck que amaste este 2021? Como yo lo dije, para mí fue el Dragon Link y que no lo he podido completar. Me saltan los Safer. El Structural Bass solucionará eso porque me deben de salir, deben de salir. Y por último, la flauta de los Kuribos. Esto lo dije en el Hype de la semana y lo recalco. Pero todo lo que es de Kuribos, no sé por qué diablos ha subido. Todo esto no ha sido de mucho meta. No ha sido de muchas cartas, wow, que digas, tío, esto me sirve para mi formato, para ganarle a todos. No, pero si se dan cuenta, las cartas tanto de colección, que ya sabemos que están que suben como el Espuma, pum. Y también las cartas que son para que tipos icónicos o equipos kawaii, podría decir, de equipos que digo, de ex-kawaii como este, como el Kuribos, han hecho que suban un montón de precios, gentita. Ahorita están en alza. Yo cuento la anécdota, creo que por décima quinta vez, ¿ah? De que tenía unas cartitas de los Kuribos que se dieron en parte de los Lens y la gente me preguntó como siete veces y se los llevaron. O sea, esto está en alza. Y recuerden que esta carta tuvo un repín hace dos años, en el 2019, en el Advanced Calendar, en el Calendar. O sea, es una carta buena, o sea, que si quieres jugar Kuribos vas a tener que llevarla. No es que sea una guarda palmeta. Yellow Megapack común, $14.91, 304% cambio. Legendary Collection Ultra Rare, 18.50, cambio 419%. Y Advanced Calendar, ¿no? El Ultra Rare también, 17.75, con un cambio de 305%. O sea, son dos, o sea, son reprints recientes. Y es una carta que, bueno, palmeta no es algo congruente, pero para los decks así es muy, pero muy solicitado. Recuerda la pregunta de la semana, ¿cuál fue el deck que amaste este 2021? Así que colócala ahí, por ahí también puede ser el de Kuribos, que lo estás armando ahorita. Y un abrazo y beso para todos los miembros del canal que participan aquí. Y recuerda que colaborar para ser miembro tienes torneo gratuito donde te puedes llevar 10 dólares. Tienes un sorteo, ay, ay, ay. Y tienes videos exclusivos y adelantos. O sea, este moguante lo podrías estar viendo el domingo en tu casa en la noche, tranquilo. Rascándote la panza en vez de verlo en la mañana. Así que aprovecha, gente. Apoya por un dólar que no te hacen pobre ni rico. Ni siquiera es un dólar. Son tres soles peruanos que no llegan ya a un dólar. No te olvides de suscribirte, activar la campanilla, compartir el video que ayudas un montón si no quieres apoyar con la membresía. Comparte.